Es el día de la suerte Que ya llegó para toda mi gente ¿Qué me perdí en el día de la suerte? Vamos, vamos, al fondo, al fondo Señora, tranquila, somos agentes del CPI y venimos a rescatarla, ¿ok? Gracias, 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 gracias ¿Y cómo está? Pues lo están operando, están tratando de extraerle las balas Ven, vamos al estudio Necesito ponerme al tanto de todo Ya le llevo su cafecito ¿Ustedes qué hacen ahí parando oído? A ver, a trabajar ¿Y va a reconocer también que participó en el forcejeo del que habla la policía y el vigilante? Sí, pues sí, eso sí también ¿Entonces reconozca que usted lo hirió? Pues sí, eso sí, yo sí lo hirí pero yo lo herí porque fue por un accidente por eso lo herí Agente, condúzcalo a una celda Con lo que tenemos ya es suficiente para encerrarlo Yo, mientras tanto, voy a gestionarlo del traslado al penal Sí, señor fiscal Vamos, señor Pérez, por favor No, mi niña, yo tengo una niña y la doctora Luisa, por favor No me llevé a la cárcel, no Señor Pérez No dificulten las cosas, señor Pérez, por favor Un abogado Por favor, un abogado Ay, por favor ¡Ay, ayúdenme! ¿Qué ha sabido de Luisa? De Luisa se fue a la fiscalía a declarar o algo así Y bueno, princesita ya está juiciosa, durmiendo con Pipe Y bueno, perfecto Para que usted siga siendo feliz y haciendo su vida aquí con su princesa Yo cuido a su hijo, tranquilo Señor agente Ay, señor agente Tengo tanto miedo En esta casa espanta Bruta, Naomi ¿Qué hiciste? Te metiste con el chomper No, 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 no me pongas cuidado Ay, qué pena contigo No quise ser tan brusca Pero es que tú sabes que mis palabras van más rápido que mi cerebro Tú no sabes, ¿cierto? ¡Eso, tío! ¡Qué duro con el enano, duro! ¡Las pezuelas! ¡Ay, me he miedo, lo he dicho! ¿Qué? ¿Lo he dicho? Un buen par de tetra No hay nada que hacer Pues sí, ¿no? Chenecha, permiso Sí, justo, tal Eh, doña Pastora ¿Qué hora que lo que está pasando ahí, sumerce? Nada, doña Pastora, nada que no se pueda solucionar Usted y yo vamos a ir al hospital Sí, doctorcita Ya bajo, sumerce que ya es turista Muchas gracias Espero que entienda, por favor, que el tiempo corre en contra nuestra de trasplantes Muy urgente Con su permiso, por favor Gracias, doctor Ve Ese no es Reinaldo El mismo La que por fin volvió esa joyita Los manes son especialistas en paseo millonario ¿Me estás entendiendo? Y lo de tu pensión lo necesitamos Porque los manes necesitan un adelanto para gasolina Para munición y para otras cositas por ahí Además Tenemos que sacar a la vieja Justina de la casa Porque si no, no nos podemos traer Nelson para acá ¿Me entiendes? Así que Cae con la marmaja, mami Mamita O sea que nosotros vamos a ser ricos 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 Ya, ya Suéltelo 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 Ay, así Suéltelo Póngalo en el piso Hermanito, casa Ya pase usted con ti Y para atribuir y llenar luz perpetua a Chuchita Porque aquí sí como que... No, pero que no te me vas a delicar pues por un abrazo de oso Reinaldo Debe declararse culpable Si es que quiere una rebaja de penas Yo le dije que no lo hiciera Que dejara que se muera con esa flacuyenta Que venía por expedito, que se lo llevara Pero ya digo Que antes de que la dejara por corta Le iba a partir en cuadritos Y así lo hizo Así lo hizo Yo me voy antes de que me regañe Y me diga que me estoy metiendo en lo que no me importa Pero todavía está a tiempo De salvar a toda esa gente que le ha regalado La lotería con trampas De la suerte negra que les espera Tan grave fue el disparo Ay, Marecita ¿Por qué? Estábamos los dos, Marecita Y eso, y eso se disparó Nos dos perseguíamos Y la bala se salió Ay, Marecita Yo daría mi vida por devolver el tiempo El día de la suerte El día de la suerte Lunes a viernes 11 pm, hora del este Amamos las historias RCN Novenas